Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Lidia Brito buscando cuidar su imagen arremete nuevamente en contra de todos los medios de comunicación y también le pone condiciones a los entrevistadores al momento de lidiar con ella. Entérate de qué está pasando con esta cubana nuevamente el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Lidia Brito, una de esas personas en que todos los medios de comunicación creían que iba a llegar muy lejos y sobre todo iba a alcanzar el éxito de una manera muy rápida, pues echó completamente su carrera a la basura. Desde aquel preciso instante a donde a ella se le ocurrió ir en contra de los periodistas que generalmente son las personas que te construyen una imagen y te dan a conocer ante los medios de comunicación. Sin embargo, a Lidia Brito no le importó para nada esto y ella contundentemente fue y golpeó públicamente a Ernesto Cepeda, un reportero gráfico en las playas de Cancún al punto de dejarlo ensangrentado. A raíz de esta situación, Lidia Brito fue completamente odiada no solamente por el público mexicano, sino que también por todas las televisoras y programas de televisión, porque a esta mujer no la quieren ver ni en pintura. De hecho, uno de los principales productores que no quiere saber absolutamente nada de Lidia Brito pues es Juan Osorio, quien en su última telenovela que pasa con mi familia iba a incluir a esta actriz cubana. Sin embargo, él dijo que escuchó al público y no quieren a Lidia Brito, así que en específico él simplemente se deshizo de esta mujer. Sin embargo, Lidia Brito aparentemente le dolió que la hayan sacado de este programa. Así que ella salió a la prensa diciendo que a ella nadie la había votado, ni a ella nadie la había rechazado, que ella había sido quien no quiso trabajar en esta producción de Juan Osorio. Definitivamente vemos a Lidia Brito dando chapaletas de ahogada, pero sobre todo está más hundida que su carrera, porque hasta la misma Televisa ha intentado poner a Lidia Brito en diferentes programas, como el matutino de hoy, donde se le vino la audiencia abajo, nada más por poner a Lidia Brito en la semana de la patria. A Magda Rodríguez le llovieron comentarios pues llenos de odio, de odio, llenos de asco por ver a esta cubana en la pantalla. Definitivamente a Lidia Brito no la quiere absolutamente nadie. Sin embargo, a Lidia Brito están intentando pues ver dónde la colocan de vez en cuando y ahorita se está activando un nuevo proyecto que reemplazará a Guerreros 2020. Este se llama Me Caigo de la Risa y a Lidia Brito la han llamado para que vaya a la televisora. Sin embargo, mis amores, aquí tenemos información de primera que a Lidia Brito no le interesa tener un contacto con la prensa y saliendo de la televisora de San Ángel habían unos reporteros afuera y esta mujer, en vez de tener un poquito de cuidado, en vez de manejar las cosas de una manera más madura en comparación con todo lo que ha hecho en el pasado, pues le tiró el carro encima a unos periodistas que querían entrevistarla y de hecho hay personas que se encontraban en el lugar y comentan que Lidia Brito se dio cuenta de que estas personas, estos periodistas, estaban esperándola a ella y en vez de ir con el carro un poco más lento pisó el acelerador al punto de que casi arrolla a todas las personas que estaban ahí. Definitivamente, ¿qué le está pasando a Lidia Brito por la cabeza? No lo sabemos. Más adelante nos enteramos que Lidia Brito, para dar una entrevista, ella pone sus condiciones y una de esas condiciones es que no le preguntan absolutamente nada de lo que pasó en Cancún con Ernesto Cepeda, ni mucho menos le pregunten cómo va la demanda. Definitivamente, entonces, ¿qué le van a preguntar a Lidia Brito si no tiene vida en los medios de comunicación, ni mucho menos su vida privada? Es totalmente interesante, ya que sabemos que lo único que se le dedica es a pedirle favorcitos a políticos mexicanos. Definitivamente, Lidia Brito se ha convertido en la decepción de toda la farándula mexicana. Gustavo Adolfo Infante le ha dado la oportunidad de aclarar las cosas a Lidia Brito y le manda a decir esto a través de su programa. Yo creo que te vendría muy bien a ti, podríamos escuchar tu versión, porque todo lo que hemos escuchado de ti te hace quedar muy mal. Como una mala persona, como una persona no deseada, indeseable en este país. Lidia Brito se ha convertido en la nueva Laura Bozzo de México, a quienes todos repudian y lo único que le llegan a través de redes sociales es mensajes llenos de odio y corriendo la de México lindo. ¿Qué opinan ustedes? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.